Yem, tema nuestro, Birkota Yajar. Lo que quiero ver es primero toda la primera... Porque la fuimos viendo así, puntitos, puntitos. Vamos a dar ordenado todas las alajas de Birkota Yajar. Empiezo con unos chistecitos. Hace mucho que no cuento chistes. Dice así. Debemos aprender a decir no. A veces uno no sabe decir no. Debemos aprender a decir no. Vamos por un chocolate con pan. No veo por qué no. No es buena. ¿Quería comer? Está bien. No me gustó mucho el chiste. Escuchen. A ver, dice así. La definición de estampilla. Definición. Tres chistecitos. Estampilla. Expresión que identifica a una mujer inteligente. Que sabe de todo y entiende de todo. Estampilla. Es un slime. Es muy inteligente. Es tan pilla. Como que pilla todo. Que es inteligente. Que capta todo. No. Es argentino. Bueno. No le gustó este. No tengo más. A ver, uno más. Este es peor entonces. Le pregunta. ¿Por qué estás así, amor? Le contesta. Ando preocupado, David. Pero, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué? No quiero molestarte con mis problemas. Solo son temas económicos. Deudas que me mantienen preocupada. Tendré que ver cómo lo resuelvo. Le contesta él. Así es, amor. Usted puede. Fuerza. Paciencia y fe. ¿Eh? No le doy ni pelota. Ayudala. Le está diciendo los problemas que tiene, ¿no? Entonces, sí. Se escapó cuando dijo. Tengo problemas económicos. Todo. Mucha fe y mucha confianza. También podemos estar en Musar de esto. Porque. Mucha fe. Mucha Muná. Ixtadlut. Hay que hacer. ¿Vieron cuando uno dice? Es verdad que hay que tener mucha Muná. Cien por cien. Pero cuando una persona necesita ayuda. No te hay que decir. Sí. Tienes que tener Munán ayer. No. Ayer me está esperando que. Si él te dijo eso. Tienes para que tú lo ayudes. Ese es el chiste. Acá es un chiste. Pero. Pero es Musar. ¿Está bien? Bueno. Otro. Esto es lo que tenía por allí. Está bien. Ya está. Ya está contento de lo que tenía. A ver. Si me queda alguno. Uno viejo. De los que te mandé. A ver. Si hay algún viejo. En un chat. Por WhatsApp. Una más. Persona dice. Lo llama. Dice. Hola. Antibiótico. ¿Cómo eres así? ¿Cómo? ¿Cómo que antibiótico? Sí. Solo respondes una vez cada ocho horas. No. No se puede poner apodos. Es un chiste. Prohibido poner sobrenome. Bueno. ¿Tienes la hojita? ¿Tienes la hojita? Vamos. En el perexain del jote filar Ramam trae todas las alajot de Birkot Ayahar. ¿Está bien? Y nosotros fuimos viendo así pum pum. Pero no lo fuimos ordenado. Quiero ver ordenado lo que dice aquí. ¿Está bien? Tiene alajalef. Tiene alajalef. Ya alguna la tenían. Escribimos algunas cosas. Ahora lo vemos ordenado y más rápido. Dice. Cuando los jajamim, ¿qué es ticnú? Pusieron. Pusieron, decretaron, todas las tefilot. ¿Cómo los jajamim decretaron las tefilot? ¿Los jajamim decretaron las tefilot? ¿O Allem decretó las tefilot? La verdad que Allem decretó que tenemos una misba doraita de rezar todos los días. Pero el texto de las tefilot lo hicieron los jajamim. Es verdad. Dios le dio autoridad a los jajamim para hacer el texto. Y los jajamim hicieron. Es verdad. El texto es el Rabanán. Cuando los jajamim definieron que Berahot hay que decir que no. Obvio es misba de Rabanán. Y es obligación escuchar a lo que los jajamim dicen. Eso lo digo más fuerte porque había una discusión el otro día. Que quede bien claro. Todo lo que dicen los jajamim. Pero que quede bien claro. Todo lo que los jajamim dijeron y decretaron. Decretaron como una misba rabínica. No podemos decir yo hago lo que me parece. Que quede bien claro. Misba de Rabanán. Entendiste. Misba de Rabanán hay que hacer. No hay. Ah, es de Rabanán. No, de Rabanán, sí. Y tenés una misba de la Torah, obedecerá a jajamim. Ahora, estoy hablando cuando los jajamim decretan algo. No cuando los jajamim dan una interpretación de un versículo. De qué pasó en ese versículo. Eso es una explicación de un versículo. Eso no es como decretaron. ¿Entendió la diferencia? O sea, ¿en qué estoy obligado a escuchar a los jajamim? En la salajot. Claro. En el mundo de la salajot. O si quieren algo más. En el mundo de los puntos básicos de la emuná. Porque ahí sí hay tradición oral. Pero fuera de eso. O emuná. Como los trece principios de fe. O alajá. Fuera de eso. Escucho. Estudio. Y puedo. Puedo aceptar. Puedo parecerlo diferente. En eso no hay prohibición. ¿Entendieron? O sea. No te apartarás ni a izquierda ni a derecha de los jajamim. Se refiere a esto. ¿Está bien? Por ejemplo. Si él tiene que ir al médico. Dijo. Bueno. Voy a consultar un rap. Si es mejor que me opere o no me opere. Si es un rap serio. ¿Qué te va a decir? ¿Qué dicen los médicos? Si es un rap serio. Te va a decir. ¿Qué dicen los médicos? No va a decir. Ah. Todos los médicos dicen que sí. Pero a mí me parece que no. Ah. Hay que obedecer a los jajamim. No. No. Ahí no. No. Eso no es la jajamim. ¿Entiendes que no? Bueno. Pero eso es otro tema. No te apartarás ni a izquierda a derecha. En lo que estás obligado a obedecer. Obvio que si es un rap serio no te va a decir eso. No va a decir. Todos los médicos dijeron sí. Y yo digo no. Medio raro. ¿Está bien? Eso es medio raro. Porque el médico es el que tiene la última palabra en eso. Y el rap sabe. A menos que el rap sea también médico. O el rap en tienda de medicina. O sea un alhaja que tiene que ver si pueda ayunar en Kipur o no ayunar en Kipur. Bueno. Hay alhajot. ¿Entienden? Pero lo que define es el médico. ¿Entendieron que es así? Así es la manera normal de pensar en el liado. Porque hoy en día se escuchan cosas raras nuevas. A veces. ¿No? Como de repente no sabían y fueron a consultar a este rap. Digamos que es un rap que tiene. Lo ven como Mecubal que tiene poder. ¿Está bien? Entonces. Bueno. Digamos que había más gloques. Si operarse o no operarse. Bueno. Entonces a lo mejor el rap dice. Bueno. A mí me parece que mejor no. Está bien. Pero había discusión. En si operarse o no operarse. Pero digamos que todos dicen. Según todas las radios. Todo lo que salió. Todo. Hay que operar. Sería prohibido que el rap diga no. ¿Entienden? Y hay casos que un rabanín dijeron no. Y la persona. Así que no. Hay casos que van a decir. Uy. Se salvó. Y también hay casos que no se salvó. Así que no traigan este caso. Y no. Eso no se dice. Entonces. ¿Entendieron? Obvio. Esto es alajá. Aquí tienen señales. Alajá es. Todo lo que dicen en la alajá. Estoy obligado a. Eh. Acatar. ¿Está bien? Bien. Entonces nos fuimos de tema. Entonces los jajamín. Tignú, Berajot. Decretaron. Tignú, Berajot, Ajerot, Levaré, Jotán, Bejolión. ¿Y qué hicieron los jajamín? Decretaron Berajot para decir todos los días. O sea los jajamín dijeron. Bueno. Hay Berajot que se dicen todos los días. Es lindo para agradecer y tener presente a Dios en todo momento. Perfecto. Ese es el motivo. Beluen. Beluen. Y estas son. Empecemos por la primera. Que yeykanés adam le mitató liyon balaila. Cuando entra la persona a dormir. O sea a eso que se refiere. Esta Berajot no la vimos todavía. De shemá. Criá, Shemá a la mitad. O sea hay una Berajot que estamos obligados a decir todas las noches cuando nos vamos a dormir. Tignú, Jajamín. ¿Ustedes ven alguna diferencia entre hombre y mujer en esto? Es una obligación. Según esto. ¿Hay diferencia entre hombre y mujer? No. No veo diferencia. O sea que es obligación para hombre y para mujer igual. No veo diferencia. Cuando te vas a dormir hay que decir esta Berajot. A lo mejor es una misma. Ulay es una misma que depende de tiempo. Dormir no. No, no es depende de tiempo. Porque todos los días te vas a dormir. Entonces no depende de un tiempo. Depende ahora a qué hora me fui a dormir. Y ahí digo la Berajot. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos que quieren decir que para mujer no es obligatorio. Se dice sin shemá a la mitad. No veo la diferencia. Es igual para hombre y mujer. Y hay que decir con shemá a la mitad. Tignú, Jajamín. ¿Entendieron? No, no te puedo decir yajarín. Pero qué. ¿Por qué te vas de tema? Yajarín se dice hasta la cuarta hora en principio y hasta la sexta ve día más. Hasta mediodía máximo. Hasta mediodía. Pero ahora voy a la Berajot de Kriachemá. No, es obligación. ¿Me contesté? Es obligación que decir Kriachemá a la noche. Sí. Y es obligación decir esta Berajot que vamos a decir ahora. Sí. ¿Por qué? Porque los Jajamín Tignú es misma de Rabanán. Cuando estoy diciendo esta Berajot estoy cumpliendo la misma. ¿Entendió? ¿Cuál es la Berajot? ¿Cuándo hay que decir la Berajot? ¿Cuándo va a dormir? ¿Entendieron? A ver. Que Jeicanes Adam le mitató Lizón Balayra. General. O sea, puede ser que te fuiste a dormir y después te quedaste despierto. Bueno. No fue Berajambano. Yo mi intención era irme a dormir y después no me podía dormir. No pasa nada. Tu intención es ahora, te vas a dormir, decir la Berajot. Según esto, ¿hay diferencias si es antes de Jajot, antes de medianoche o después de medianoche? O sea, ¿dijo algo Rambam? No dijo nada, ¿no? Entonces entiendo que tampoco hay problema. Si me voy a dormir a las 2 de la madrugada, la digo también. ¿Sí? Y si me voy a dormir a las 10 de la noche, también. Obvio. Va Laila. Si me voy a dormir a las 8 de la mañana. Y entiendo que no, porque dijo. Porque la Berajot te quinoja a Jajamín cuando me voy a dormir de noche. O sea, si me voy a dormir una siesta, no se dice seguro. Y si me quedé despierto toda la noche, como en Ollanarraba o en Yavuot, y me voy a dormir a las 9 de la mañana, yo entiendo que no. Es verdad que te vas a dormir y estás recansado, pero no. La Berajá pasó. La Berajá es de noche. ¿Está bien? Otro ejemplo. Me quedo despierto toda la noche. No me voy a ir a dormir. ¿Digo hasta Berajá? Porque hay una... No. La Berajá se dice si me voy a dormir. Si no, no. No, pierdo la Berajá. No, no perdés la Berajá. La Berajá se dice si me voy a dormir. Raúl, tengo una pregunta. ¿Entendieron? Conclusiones lógicas de lo que dice la Berajá. O sea, si decimos criatxemá, haz de cuenta, estoy con una amiga. Digo criatxemá y no me puedo quedar practicando crianza. Me tengo que ir a dormir directo. No, pensá así. Cuando sabés que te vas a dormir, ahí la decís. No digas antes. ¿Y se puede decir toda la noche? Se puede decir toda la noche. En la cama ya se duerme. Toda la noche. Uno lo dice antes a veces. Sí, antes. Claro, antes de meter... Bueno, cuando va a entrar en la cama, entiendo. Claro, me puse el pijama, ahí van a entrar en la cama, ahí dice la Berajá. Claro. No, que ya estoy en la cama y acostado. No, no, no. O estoy todavía parado y me tomé un vaso de agua, me estoy yendo a la cama, agarré el sidur, digo la Berajá y me voy. Me voy a dormir. No es que es obligación de ser asentado en la cama tampoco. Es que me voy a dormir. Está claro. Bueno, si están en el sentado en la cama, mejor, más lindo, así, justo. Pero no tiene nada de malo que tenías el sidur en el comedor, agarraste el sidur, dijiste la Berajá y ahora me voy a dormir. No, no es normal. ¿Se entendió? ¿Qué otra pregunta? Está bien, hasta acá contestamos varias cosas. Yo, ¿verdad? Sí. A mí me pasa a veces, a veces, si tan cansada, a veces como que lo dije, pero no me acuerdo si lo dije o no, si no me lo voy a decir. Ah, tanto, tan, tan cansada. Hay que olvidarse. Vamos a hacer así. Si pasó eso, si pasó eso, no decís de nuevo. Pérez, Pérez, Pérez. Puede ser que lo dije y puede ser que no lo dije. Está bien, hay dos posibilidades. Bueno, ante la duda, vamos a hacer eso. La Berajá no se dice de nuevo porque si la diría de nuevo y no la debería decir, es en vano. Y estaría pasando por una previsión de la Torá, porque no se puede decir el nombre de Dios en vano. Ah, pero hay una misba rabínica. Sí, pero hay una misba de la Torá. Es mayor la de la Torá. Entonces, si ante la duda, no la decís. Ah, pero a lo mejor no la dice. No la decís. Pero, ¿qué haces? El Shema Ysra sí lo decís. ¿Qué problema hay? Shema Ysra sí puede decir cien veces. No decir la Berajá, pero decís el Shema Ysra. Shema Ysra es Amonayroquí, no te comenta el nombre de Shema Ysra. Sí, pero eso no es en vano. En vano es cuando lo digo en una Berajá. Pero si digo un texto de Torá, no es en vano. Es como que leí un texto. ¿Entendieron? ¿Te contesté? Yo todavía dije a Shema Ysra, el Beata y a Malajá, hoy. Me falta como un montón, ¿no? No, no, no. Vamos a ver lo que dice Rando y después agregamos todo lo que se ha agregado y que hay mil cosas. Vamos a ver lo básico. No, no te gusta el gente que parar. Si todo eso no tengo, a veces estoy cansada. Bueno, me están preguntando si tengo obligación de decir todo el texto que dice en el Shema Ysra, que en el Shema Ysra trae como cinco hojas más o menos. Ashkenazim son más cortitos en general, no sé. Es más cortito en general, ¿no? Ashkenazim no son tantas, cinco hojas. En Sefaladín tenemos a Anashen Hatá, hacemos biduy, agregamos un montón de mismorim. Si me preguntan si están obligados neto, no. Pero no mejor así. Mejor porque ya es el minac, pero Raman no trae nada. Raman trae la verajá y decir el Shema Ysra. Entonces, todo eso es de más. Si ya acostumbrado en todas vuestras vidas a ser así, es como que ya están acostumbradas. Entonces, de última estás muy cansada, no pasaría nada. El Shema entero es de Rabanam, no. Vamos a ver, todavía no dijimos. Está bien si hay que decir las tres partes del Shema o alcanza con la primera parte. Está bien hasta acá. Pero todavía antes de decir el Shema vamos a decir cuál es la verajá. ¿Cuál es la verajá que digo cuando me voy a dormir? ¿Está bien? ¿La habíamos visto una vez el Nusag? Nunca lo vimos el texto. Porque salteamos directo a Picota Yajar, ¿no? ¿Por qué Rabanam habrá empezado por esta? Empezá por la de la mañana, ¿no? Porque el día empieza la noche. Exacto. Porque el día empieza la noche, entonces por eso empezó por esta. Nos vamos a dormir y el día empieza la noche, decimos, como dicen los seis días de la creación. Y fue la noche, fue la mañana, día uno. Y fue la noche, fue la mañana, a la noche. ¿Entienden? Por eso cuando salen las estrellas empieza el día. Por eso cambia la fecha cuando salen las estrellas. Por eso la primer misbah que hace un bar misbah, ¿cuál es? El Shema Israel. Antes que el tefilín, porque el tefilín lo va a hacer a la mañana. Pero el Shema Israel lo dice a la noche. Y el Shema Israel es el misbah de la Torah. O sea que la primera misbah que una persona hace en la vida es, cuando está obligado, ¿no? Shema Israel a Yemelo, ¿qué no es Yemijá? Lindo. Empezamos por lo más importante. ¿Se entendió? Sigo. Bueno, otra pregunta de antes de que lea. Entonces, cuando va a entrar a la cama, a dormir, a dormir. Está bien. Digamos que querés leer el libro media hora. Querés leer un libro media hora. Decís el Shema antes de leer el libro o después. ¿Quieres sacar dormido? Mejor después. Si te vas a sacar dormido, decilo y ya está. Está bien. Pero si querés leer el libro, bueno, ya te estás cansado. Bueno, ahora digo yo, Shema Israel. Pero si de verdad pensás que te vas a quedar dormido, entonces decilo antes. ¿Está bien? Pero está claro, ¿no? Cuando voy, cuando me voy a acostar para dormir. Eso es. Me barej. A ver la verajá. Baruj atá a Yemelo, ¿qué no me lejagolán? Entonces, con Yemumalhut. Con el nombre de Dios, ¿eh? No salteamos. Hay sidurín que saltean, ¿vieron? Hay sidurín que dicen, Baruj. Está entre paréntesis. A Yemelo, ¿y cómo qué? Amapil. Como que tienen safek, si se dice o no se dice, o si fue después de medianoche. Yo entiendo. La lajada es que se dice, no hay safek. Tanto para hombre, tanto para mujer, tanto antes de noche y después de medianoche. Pero hay poskim que pueden decir cosas diferentes. ¿Entendieron? Amapil, jeble, llená, alenay. Como que me trae el sueño sobre mis ojos. ¿Cómo que ahora tengo sueño? Me tengo que ir a dormir. ¿Eh? Está bien, espera. Voy a... Acá me trae el luce de Rambam. Podemos ver el luce. Pero para hacerlo rápido, ¿no está bien? Umeir. O sea, no me detengo ahora, en palabra por palabra. Quiero avanzar. Umeirle y John Batain. Está bien, como que me despierte y... Porque me voy a dormir. Dormir es como un sesentavo de la muerte, ¿no? Espero que me despierte y pueda ver. Y a razón me lefaneja, yo me loqueno, me loquenu. Y está chileno, me y echará. No, es interesante ver el texto de Rambam. Para eso es interesante. Para compararlo con el texto que decimos hoy en día. Y ver si hay cosas que se agregaron o no. Porque Rambam, cuando hizo el texto del Sidur, fue lo más, más fiel al Talmud. No quería... Quería que sea exacto lo que dice el Talmud. Pero hoy en día tenemos más cosas. Ahí es interesante a veces cuando ves... Uy, qué raro que diga esto. Vamos a ver qué dicen usas de Rambam. Para ver si fue un agregado o no. ¿Entienden? Ahora van a ver. Que me salve de Ietzer Arra. Entiero que el Ietzer Arra es algo mío. Es el instinto, el mal instinto. ¿Por qué decirme que me salve de Ietzer Arra cuando me voy a dormir? ¿Tiene que ver o no? Ietzer Arra cuando te vas a dormir. ¿Qué tiene que ver? Si estás dormido, no hay Ietzer Arra. Si entendemos qué es el Ietzer Arra. ¿Y de dónde viene el Ietzer Arra? De los pensamientos negativos, ¿no? ¿Puede haber pensamientos negativos cuando me voy a dormir? Es neto. La imaginación. El Ietzer Arra viene de la imaginación. Y lo que funciona cuando soñamos es la imaginación. Es lo que más funciona. Está bien, imaginamos. Puede ser imaginación de cosas buenas. Pero te pueden venir cosas feas. En todo eso que me salve de Ietzer Arra. ¿Entienden? De ahí ves que el Ietzer Arra viene de la imaginación. De paso. Filosófico. Umipegara, de algo malo. Bueno, como no estás consciente, estás dormido, te puede pasar algo. Beleaevaluni, jalomotraot. Que no tengas sueños malos. Beloi, durinraín. Ni pensamientos malos. Betiemi, tatie, yelema, lefaneja. Que mi sueño sea completo, bien. Dormir bien. Betamideni, mimeni, lejaimu, leyalon. Y que me levante para vida y para paz. Beairaenai, peniyanamabet. Y Hasbe, Jalila, que no curra, ¿qué? Hasbe, Jalila, vieron como muerte súbita, como... Que de repente se murió en el sueño, durmiendo. Que no tengo una muerte así. Que me despierte, que me vaya a dormir y me despierte. Estratayem. ¿Qué significa Betiemi, tatie, yelema? Betiemi, tatie, yelema, entiendo que sea. Mi dormir, mi sueño completo delante tuyo. O sea, bien. Que no pase nada malo. Barujatayem, ameirle, hola, hola. Interesante cómo termina, ¿no? Bendito eres tu Dios, que iluminas a todo el mundo. ¿Por qué el tema de dormir con... O sea, el tema de despertarte y que esté todo bien? Que ilumine, que... Entiendo, sí. No sé, están diciendo... Si se les ocurre algo, no sé. Bueno. ¿Entendieron? Pero miren qué no dice. ¿Qué no dice? Que creo que decimos en el Nusaj hoy en día. ¿Habló algo de Satán, no Satán? No dijo nada. ¿Cómo dice el Nusaj? ¿Tiene en el Sidur? No dice algo de que me... Ah, de Ainarrá. Ainarrá ni lo tocó, ¿no? No hay Ainarrá, nada. Acá. No digo que no hay Ainarrá. La pregunta es cómo Rama me entiende Ainarrá. Pero Rama me entiende Ainarrá como envidia. Está bien. Pero interesante. Acá en el Nusaj no... Porque creo que hay Nusaj nuevos que dice... Que me salve de la Ainarrá y ta, 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 ta. Sí, de Averot. ¿Eh? De Averot. Sí, de todo. De Averot, está bien. Iría en la misma connotación. Bueno, no importa. Está bien. ¿Quién le haría fijarse si decimos Ainarrá o no en las verajadas de Kirachemá? Sí, sí. ¿En el Sidur? ¿Estás seguro que decimos, no? Yo le... Yo le... Me encallo en... Milayonarrá tiene lógica. La pregunta es cómo entiendo Ainarrá. Yo entiendo Ainarrá como envidia. ¿Está bien? Está bien. Ahora no nos metemos en la clase de Ainarrá, otro día Ainarrá. Tienen que subo la primera clase. No, porque igual es... Sigan en judaísmo en vivo inmediatamente. ¿Estamos juntos? ¿Eh? Yo bastante de la Ainarrá. ¿Eh? El Rambán. Sacó libros...